Bienvenidos a un video mas de... De Pepe Oye Kelo, que en el video de hoy yo tengo un debate sumamente especial Liviano pero la voy pesado Flaquito versus gordos A ver las dificultades y debilidades o virtudes que tienen el uno del otro Tira la gorda, fluye Que empiece el, que es mas suave, yo soy pesado ¿Acaso no lo viste venir? Dale para que vaya flojo Yo imagino que ustedes tienen que tener dos camas aquí Vayan así, porque yo, yo, tu sabes, yo pensando Cuando ustedes van a hablar con una tipa Si es del mismo site que ustedes, ustedes ponen otras camas más, ¿verdad? Porque wey, eso esta complicado, weyito, en verdad Yo duermo en una quinsa y no se si tu duermo en una cama sandwich No, pero que yo puedo dormir en cualquier cama No, 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 no ¿Y qué lo que puedo decir? Espérate Ruben déjame hacer algo porque yo vuestro hacemos kindric por lo que dejame ponerlo Espérate Yeah ¿Para que esta incómodo le? ¿Para que ponga la otra pierna, para que este comodo? Loco, tú no sabes. Porque yo estaba usando el teléfono. ¿Por qué? Pues yo no sabía que en Temu vendían J. Willis. ¿Cómo dice Puerto Rico? ¿Qué es lo que es que te haya tu eres, gordo? Yo. Explícame. Para los brasileños, para aprender. Claro, para aprender a la misma vez. Claro, me voy a trabajar en Enrique por ahí. Oye, se va a acabar el video si sigue sobando, porque creo que sabe un bobo de verdad. No, gordo. Oye, la producción dice que te haya MS. Media sábana. Tú tienes que ser familia de un gui. Tú tienes cita, ¿eh? Lleva todo el mismo. Ok. Yo tengo cita. Para ti te es cita y tú te mueres en octubre. Porque tú no estás cito de verdad. Pero tú no matas todo. Tú no matas todo. Yo hago esto. Tú vas a durar tiempo para morirte. Mira, una vez, uno para mí me inventó un poco de que tengo una tipa aquí para que ligue. Y era una gorda, loco. Y yo me la senté al lado y esa tipa intentó besarme. Y eso parece una pelea de zumo, loco. Ahora, ya que no hicieron eso. Yo voy a hacer la invitación. Pero entiendo, entonces, ¿cómo ustedes se sienten, loco? De que uno, pilas de gordos y vainas. Y que raro, como ustedes dicen, le roban a las mujeres flacas. No, pero eso pasa con los panas tuyos que un favor te hace, ¿oíste? ¿Un favor? Un favor te hacen, ¿eh? ¿Conseguimos mujeres? Guay, bro. Guay, el único problema es que él no tiene muebles para tu apartamento. Ni para el mantenimiento. ¿Qué? Ni para el mantenimiento. Tú no tienes, pa. Para el mantenimiento, pero para el mantenimiento del cocote. Tú no... Tú no... Tú no... Tú no tienes jabón atrás. Ahora es gago, ¿eh? ¿El gago? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Gordo? Acuérdate. ¿Gordo? Acuérdate que eso es lo gordo, lo tenemos de nacimiento, el cuello negro. No, no, el cuello negro, es que tú no te puedes jabonar la espalda, ¿eh? Los flaquitos todos se lo hacemos fácil. Me puedo poner una media, bájate, pa que te mueras. ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! Te voy a hacer... ¡Escúzame! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Déjame hablar! ¡No te devuelves! Está bien, vamos a ponérsela fácil. Ellos cogen su lucha poniéndose a uno llama para que se la ponga en la media. ¡Eh! ¡Oh! 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 Más exótica. Venga, póngame la media, por favor. ¿Pero cuál media? Sin mucha lucha. Sin mucha lucha. Sin mucha lucha. ¿Cuáles virtudes tienen ustedes los gordos que los flacos no la tienen? Bueno, que la tela que le sobra a él me la dan a mí. ¿Y tú no ves que el poloche le da por ahí? Eso no está de tiempo. Déjense de decir que es un diablo. Eso no está de tiempo. No está de tiempo. No está de tiempo. Ey, 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 ey. Uno viene, hace un coro, invita a tigres como este, ¿verdad? Ajá. Y ellos vienen y te saltan de que, wey, ¿cuáles mujeres van para allá? Cero bagres, cero cótomos, quiero cromos. Bro, uno está haciendo un favor, Levin, está todo para allá, bro. ¿Favor? ¡Bro, bro! Bro, bro. ¡E ayudándote que están amo, wey! ¡Tú también amiguitas, wey! ¡Papores! ¡No, no, no! Güey, wey, wey. No es lo mejor, wey. Están sin pelar. No están de tiempo. Están de granado y son unos dagones. Y vienen y vienen. Que lo que es. Vamos a durad para allá. Bro. 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 Están ayudándote que está amo, bro. Yo ni estoy sin pelar. Estoy de tiempo y tengo mi cuarto. ¿Qué es lo que tú estás hablando mierda, loco? Acuérdate que hay niveles de gordo, loco. Los gordos con los que tú has escobrado son unas 3. el nivel máximo el hueso el diablo el huesazo el diablo coño no hay excusa no lo haga producción por favor pero no es nada porque su normal no se levantan una teta y hacen así y tienen una construcción estamos en un siglo que las mujeres ahora mismo no andan en belleza y tú no sabes que lo que hacemos los gordos hay mucha clase de golo yo me represento como un gordo exótico como el gordo exótico es un remix que encaja en todos los lados o sea para ti estherly no encaja en todos lados quien estherly no es lo más fácil y sencillo puede ser que tu mujer te ha dejado por un gordito no te voy a decir el por qué porque nosotros somos un peluche usted lo que son almohadas es para que la mujer se recuerde pero más rico pa y la asociación de delivery que tú tienes que lo que con eso el que bro diligencia diligencia mientras tanto tú estás ahí en tu casa saliendo intentando rebajar yo llevo los pedidos para tu casa y le doy a la jeva tuya así siendo flacuito no hermano hermanito el delivery hay mimito hermanito ruling yo en este momento voy a hacer una conversión que a mí me gustan los trans los trans si tú le dices a la mujer mía ya tú eres que sabe de ahí para allá y tú crees que este b snap ah No, no, no. ¡No! ¡El jurado, ¿lo oíste?! ¡Él quedó durísimo por decir eso! ¡Sí, lo aprendió! ¿Virtudo que tiene a los flacos que no tiene a los gordos? No sé, es que nosotros, los flaquitos… ¡Ay, gordo! ¡Le llevó una! ¡Le llevó una! ¡Le llevó una! ¡Ay, gordo! Si es la que yo estoy pensando, eso me encanta. Mentira, gordo. Ustedes, para verse, el **** tiene que buscar una cámara para verlo. ¡Fuerza eso, gordo! Está bien. ¿Esa virtud que tú estás buscando? Papi, escúchame. Esa es la virtud que tú estás buscando, tú lo sabes. Güey, ¿de qué te vale tenerlo grande y maltratado? Yo soy chiquito y juguetón. ¿Cómo es? Sí, yo. Tú lo escuchaste muy bien. ¿De qué te vale tenerlo grande? Si tú maltratas, si yo soy chiquito y juguetón. ¿Y cómo tú…? Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo tú sabes que yo los tengo grandes? Olvídate que el que tiene cintureo no falla. ¿Y tú tienes cintureo? Dame cintura. Vamos a ponernos pruebas para la cintura. Dame cintura, gordo. Producción, una musiquita exótica. Un, ce, un, un. Un, ein, e just… ¡Vá, al, al! ¡A ver, al, al, al! ¡GAver más! ¡No agarre más! ¡Ah! Ope, Sterling, dale estupa ¡Oh! ¡Ay! 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 Ensegan los flacos, representa un flaco, Sterling Esta es la tipa, esa es Esa es la tipa Esa es la tipa Esa es la tipa Esa es la tipa media hora después es siete veces como trabajando pero tú sabes otra virtud no hay que mandarlo a celo por lo che no hay que mandarlo a celo él no sabe de eso él no sabe de eso yo no te puedo ver mucho de frente tú me puedes ver porque yo soy grande pero ese diente me tiene como confundido no sé si es para allá o para allá abre bien la boca tiene los ojos azul celeste mira ese diente está como mira como los ojos azul celeste uno para el norte y el otro para el norte tú veis este programa de mil maneras de morir yo vi uno que el gordo lo bañaban en acotado lo bañaban y después tú sabes ahí se quedó tiene que aprender yo cuando uno no puede no sabe hacer algo decir no hay punto oíte tú dices no hay punto cuáles son las debilidades que para sterling tiene un gordito las debilidades ajá por el terror no po se canta y rápido se canta y rápido vamos a echar una carrera papi vamos a echar una carrera es que tú no la aprendes tú estás equivocado con este gordito vamos a echar una carrera gorda donde tú quieras vámonos para el olímpico vámonos para el olímpico para el olímpico ¿cuántos likes para hacer una segunda parte de gordito versus un flaquito corriendo? ¿es del olímpico? 20 mil likes 20 mil ok está bien pero entonces ¿cuáles son las debilidades que tiene el flaquito? el único no pa lo que pasa es que el flaquito las únicas debilidades que él tiene son del bolsillo que no caminan son rotos ustedes básicamente resuelven y viní y viní y se lo meten un flaquito para que esté claro son gallos son gallos ¿quién son gallos? son gallos no, los gorditos porque lo que pasa es los flacos gallos modo gallos modo gallos los flacos ¿y está lo que es? ¿y está lo que es? voy a ir para acá, parito no, parate, parate no, parate no, parate ¿por qué es que ustedes los dagos, para decirlo así, chilling, los dagos? digo gordos frenan cuando frenan una playa o una piscina tienen que andar de que en flanera bro, todo el mundo sabe que ustedes son unos gordos, bro ya, bro tumba eso, ya no, porque ellos quieren tapar el sol con un dedo, bro todo el mundo está viendo esa teta subiendo y bajando así ya tumba eso, bro ya, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? eso no es nada porque tú sabes que son los complejos y las vainas que tienen unos gordos, no yo, mi hermano los peces es que yo no puedo salir contigo porque tú nunca tienes un peso bro bro hey, hey, hey pero es que yo no puedo salir contigo porque no la cara, la cara no tiene hay una bepacio, bro ahora cuando los gordos juegan al escondido donde se encontran mi madre está en el escondido doble se encontran si no se ven en ningún lado no hay forma, no hay forma tú la prendes de verdad ajá, yo la prendo, yo la prendo vamos dale sin agarrar ni nada, bailando heavy vamos vamos dale dale fluye uno párate uno uno dos tres como se quiere se debe engañar Una pregunta, en vez de tu estar ahí que el frontiano con tu carro y vainas. Si tu nunca has pensado, empieza en un gimnasio. Preguntándote. Si loco, pila de beso. Y que ha pasado? Tu mujer me dice que no, que lo deje asi. Mi mujer? Mi mujer? Solamente estoy yo atacando, tu solamente te estas defendiendo. Tu no tienes nada que decir un flaco. Un gordo no tiene nada que decir un flaco. Ustedes son los superiores. El flaco no sabe hacer sex oral, loco. Oye a este. Explica eso. Porque luego los somos duros haciendo sex oral, loco. Tu sabes por que? Tu sabes por que? Porque lo hacemos con hambre, loco. Vamos a bailarlo, loco. Para, dale. Vamos por para. Para también. El reloj, el bloj, el bloj, el bloj, el bloj! El bloj, el bloj, el bloj. Ahí? Lgroj la tierra. Ahora hago una pregunta, ¿cuánto tiempo tú duras con gripe con esa nariz? Para preguntarte, ¿cuánto tiempo? Porque una gripe tuya tiene que ser mensual, ¿oíste? Lo mismo que tú duras el p***o para llegar hasta el sistema, es el narizón que tú tienes. ¡Jajajajaja! Bro, bro, en cámara va a decir la vaina. Ya perdón monito, en cámara. Ya perdón. Mira. ¡Buen! 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 La única que tembló fue la c***a de la mujer del... ¡Buen! ¡Buen! ¡Eso es lo único que tembla! ¡Con el video de eso! El brago, el brago, el brago. El brago, el brago. Papá, ¿por qué yo no voy a hacer eso? ¿Y te lo caes, flaco? El brago no va a dar. Ahora, ahora que yo me fijo porque mire para atrás que el dago tiene cadena, ¿viste? Güey, por mi madre. ¿Cómo se hace para poder? Se le ve el loco, ¿viste? El diablo, ¿y eso estaba ahí? Güey, güey. Es una ventaja que tiene los gordos. ¿Cuál? Se le encontró los pregaños, ¿viste? El diablo. Es una ventaja que me va a atracar en ese orgullo. El diablo, güey. Eso estaba escondido, ¿viste? 10.000 likes y vemos a los gordos compitiendo con los flacos. De dos maneras, un sprint en el olímpico y un juego de un 21. Ah, sí. En back and go. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. Y esto fue... TREPAPE. TREPAPE. TREPAPE.